Un saludo para los seguidores de Clasiqueros del MPC, les habla Juancho Serrano y les traigo la reacción del triunfo de Independiente Medellín, dos goles por uno sobre América de Cali, en el que reconfirma la clasificación a la final de la Liga 2 2023. Este estadio, en su capacidad, casi 38.000 espectadores vinieron a Natanasio a festejar esta clasificación a la final. Bueno, impresionante el aliento de la hinchada roja, que bueno, vino a acompañar y el rojo no los defraudó. Goles de Miguel Monsalve y de Deiner Quiñones, sobre un descuento de Andrés Armiento, pero Medellín aseguró, no le importó otros resultados y será finalista definiendo en su casa, en el Natanasio, buscando la séptima estrella en su historia. Gran trabajo de Medellín, un equipo que fue muy serio, muy aplomado y que apenas sufrió dos derrotas en lo que va del campeonato. Justamente las dos derrotas en Bogotá, ante Santa Fe y Millonarios respectivamente, pero que el resto de los partidos los ha sacado adelante. Muchos empates, eso sí, pero también victorias importantes. Sobre todo, ante el grupo de la muerte que decían, el grupo con Millonarios, con Nacional y con América, pues Medellín logró sortear y avanzar de buena manera a una instancia definitiva. Felicitaciones a los rojos, felicitaciones porque hicieron un buen trabajo, contaron con una nómina muy buena, muy contundente, que logró sacarle provecho el técnico Alfredo Arias y así cerrar con broche de oro esta participación en cuadrangulares y esperemos que pueda suceder en la final ante Junio. Recordemos la ida del próximo domingo en Barranquilla, 4 de la tarde, un horario polémico, si se quiere, por el calor que hace la capital del Atlántico y sobre todo el partido de vuelta del Atlántico, 8 de la noche, el próximo miércoles 13 de diciembre. El Medellín espera ponerle fin a esa sequía de 7 años sin ser campeón desde el 2016. No logra consolidarse, no logra consagrarse campeón del campeonato colombiano y está a 180 minutos de conseguirlo. Y ahí pasaron un par de subtítulos, uno contra Junior en 2018 y otro contra Pereira justamente el año pasado, en 2022. Vamos a ver qué pasa con el rojo, que tiene buen ataque en todas sus líneas. Es un equipo muy ordenado, muy fuerte y que pica en punta para ser el favorito en esta final por la estrella de Navidad de la Liga 2 2023. Un abrazo para todos, no olviden seguirme en mis redes sociales, en X y en TikTok como arroba Juancho Serrano Royal Piso, en Instagram como arroba Soy Juancho Serrano, también en mi canal de YouTube, arroba Soy Juancho Serrano y por supuesto las redes sociales de los clasiqueros del FPCM. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.